Muchas felicidades Un triunfo en base a tu constancia, a tu preparación, a tu hambre de triunfo De vencer a dos vuelos o de aplicar uno fue fácil No se veía tan fácil en el papel, en la práctica fue más ¿Cómo te sentiste en la pelea? ¿Qué pensaste conforme iba transcurriendo la pelea? Muy bien, gracias, antes que nada le agradezco a todos los medios que están aquí para platicar de esto que fue la pelea del pasado sábado Y pues en cuanto a la pelea me sentí muy bien, como vieron ustedes la pelea se desarrolló en un plano muy cómodo para mí Y la verdad pues se trabajó para eso y todo fue muy bien, me sentí muy cómodo ¿Pusiste tu distancia, la distancia larga, los disparos de 1 o 2 largos, eso le hacía mucho daño a tu vuelo? Sí, como sabes pues mi boxer se caracteriza con eso, de la distancia y con los jacks muy largos O los golpes más bien todos son largos, entonces no hubo como tanto cambio porque mi boxer se maneja por eso Y pues gracias a Dios para él se le dificultaba mucho boxear así, entonces sí me ha ido bastante, ¿no? Que Manuel, hay veces que los sparring son mucho más fuertes que las peleas, en este caso pues también tuviste una guerra arriba del cuadrilátero ¿Qué fue más difícil, la pelea o los sparring, la preparación, qué fue más difícil? Sí, como dices tú, en el ámbito de lo que fue la pelea pues la etapa de la preparación fuerte fue complicado, ¿no? Porque pues tenemos que llevar el cuerpo a límites pues extraoficiales, entonces el desgaste y todo eso sí era mucho en la preparación Y en la pelea fue como más desgaste inventando que la gente, el escenario, el ir a Nueva York, salir del país por primera vez Te digo, el escenario, el Madison, entonces el rival que pues era clasificado mundial número uno, era el mejor super gallo, digamos, ¿no? El mejor 122, entonces teníamos muchas cosas por las que de repente te daban como inseguridad, ¿no? ¿Sentiste la pegada de Dog Boy? Sí, claro, es un peleador que pega duro, pega, tiene mucha fuerza y pues ya saben, el físico extraordinario, ¿no? Pero pues lo subimos ahí contrarrestar con la distancia y pues con la afinidad Oye, Emanuel, te hemos seguido de tu carrera desde pues casi tu inicio de boxeador, ahora que te hemos consagrado como campeón mundial La pregunta obligada, lo difícil no es llegar, sino cómo mantenerse siendo campeón de esta división super gallo Sí, ya llevan bastante tiempo siguiendo mi carrera, Héctor Y pues yo creo que no hay más, sino que entrenar, trabajar y seguir siendo constante Y pues no entrenar como campeón, sino como si todavía estuviéramos peleando por ese título, ¿no? Y veíamos que atacabas, veíamos que lo lastimabas, veíamos que se te escapaba ¿Por qué se te escapaba? ¿Por qué no lo pudiste maquillar si lo tuviste a tiro de cañón? Pues ahí hubo como unos rounds donde mis manos me dolían bastante ya de los golpes, pues se me estaban inflamando las manos Entonces decidimos ahí como descansar o llevar los rounds más tranquilos Y él fue donde él se crecía, entonces cuando ya quería yo darle con todo, él estaba crecido, ¿no? Entonces teníamos que bajarlo primero y no, es muy duro, es muy fuerte, es un rival Yo creo que por eso lo estaba considerado como el mejor 122 Y no es tan fácil noquear a un rival así Entonces yo creo que si se puede dar la revancha, yo creo que ya lo moqueamos, ¿no? Porque ya sabemos cómo está todo ¿Había alguna cláusula en el contrato de revancha? Y también por otro lado, ¿qué significó para ti actuar en la meca del boxeo como lo es Nueva York? Sí, creo que el contrato sí especificaba algunas cláusulas donde decía que después de... Bueno, en el caso de que yo fuera campeón, pues teníamos que obligar... Estábamos obligados pues a pelear contra un peleador que ha asignado a la empresa Entonces pues debe ser de El Boy o creo que Magdaleno también es de la empresa Entonces ahí va Bueno, preséntanos quién te acompaña y platicanos después ¿Cómo viste este vaquero Nueva Rete? Pues este es mi amigo, mi patrocinador, mi compa Pues el vaquero empezaba a tomar las cosas más en serio en el boxeo Y la verdad estoy sumamente agradecido Él es Víctor, Víctor Somoza Es parte de lo que es el peladito Bueno, pues yo la verdad siempre confío en él Porque es un buen boxeador, es un buen deportista Y la verdad sabíamos que algo bueno nos superaba Se dio la oportunidad de esta pelea Y bendito Dios salimos victoriosos Y la verdad ahora sí que yo le decía a mi amigo Oye pues se grita mucho esta gente Le digo pues hay que subir con todo para taparle la boca Al final de la pelea Sabes que ganaste por puntos Se apreciaba Es más si te acerca Alejandro Brito Y te comenta creo que ya ves ganarte ¿Tenías tu amor de que los jueces te hicieran alguna jugada? Pues yo creo que el margen de ventaja O sea, digamos que la Si estaba muy notorio pues que había ganado Veías el rostro de Dope Y la verdad te decía muchas cosas Y yo me sentí superior Casi un 80% de la pelea Entonces era muy difícil que pasara Pero tenía también un poco de eso De que podían hacer el robo de la pelea Porque era la empresa, era el maestro Eran muchas cosas Entonces sí tenía como que el temor Pero cuando acercó Fernando Fue que acercó conmigo y me dijo Hey ya ganamos pero tranquilo No, pues estábamos súper emocionados ya Esta pelea es el rival ¿No hay que más has golpeado? Porque lo dejaste platicando Como si no es el rival ¿El que más le has pegado? Pues no sé si sea el que más he golpeado Pero yo creo que de los De los que más he golpeado Emanuel, bueno pues ahora Hay rivales importantes en la división Está Rey Vargas Está Tomoki Camera El mismo César Juárez ¿Con quién te gustaría medirte ahora? Que ya eres monarca Sí, exacto Como dices tú Una vez que O varias veces Que se buscó la posibilidad De pelear con Rey Vargas Y exactamente Como él lo dijo Yo también lo sentía Yo sentía que no tenía como Los méritos necesarios Para poder disputar el título mundial Ahora yo le digo a Rey Vargas Que ya tengo el título mundial Y pues Se lo cuesta ¿No? Que él apueste el suyo Y si él acepta la pelea Pues sin problema Vamos a darle ¿No? Que se formen para pelear contigo Claro Antes decía que no tenía No tenía los méritos Ahora creo que es un buen mérito ¿No? Le gané al mejor 122 Considerado por muchos Ahora pues creo que es mérito suficiente Para que él pueda O ¿Qué va a decir ahora? ¿No? Perfecto Pues Emanuel Vaquero Navarrete Víctor Les agradecemos mucho Sus palabras Para hacerle a todo de forma Y A seguir triunfando Y a seguir preparándose Salen muchas gracias A todos Levantan la mano por favor Adiós L 몰á Teس Cuando recuerdo Dúñe Bones Gracias.